¿Qué hacemos entonces, nene, con el otro que te sacamos? ¿Dónde? Yo estoy un poco a rayar, porque a mí me gustaría hacer el de ras, porque estoy así más... ...guasa movida. Pero vamos, que el otro también me gusta. Me gusta y me imagino estar allí en los pueblos... Sí, pero tú te imaginas el otro hermano con todo el rollo, te ibas a jartafollar. Te ibas a hinchar, hermano. Sí, eso sí. A mí me gusta más el otro, ¿verdad? Te vamos a poner un cachino y vamos a decir. Sí, por lo que te lo envías yo por el WhatsApp, cuando estabas en el estudio. Yo lo voy a poner, ¿vale? Y decidimos. ¿Creo, blu? Sí, lo tengo aquí. Va. ¡Flo! ¡Líbralo! ¡Flo! ¡Líbralo! ¡Tú me tienes, tienes, tú me tienes, tienes, tú me tienes, tienes, hey! Tienes, 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 tienes... Es flow, es flow, aire de la mente. Es flow, es verdad, guapo. No tiene el amor, pero me trata diferente. Se junta con su amiga que ya son vidente. Va a hacer que va a ser lo que ya quieren, como siempre me tiene. Está duro. No haría ese segundo. ¿Sí? ¿Lo hacemos? ¿Seguro? En el otro después o algo así. Quema, quema. 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 Vicky, hijo de puta, no bebemos lean Tu zorra me agrada, tenemos la grasa, perra Luego derrapan como encierra, neva Ellos son peso, pluma, la nuestra es pesa Primero te escupen y luego te lo maman Tú eres un juda, te buscan como una cura Luego te enganchan y mientes como un cura Banca, soy libre a los extremas, es dura Apártate, cabrón, tú no tienes esta locura Voy con los G como si soy Jesus Prendemos adentro pa' darte el halo Fumando y bebiendo muchísimo más que tú Pa' que te enteres que el oeste, puta, no es el sur Banca, soy libre a los No te acerques mucho porque Hoy sale el sol por extrema Mi primo está todo el día, baby Banca, soy libre a los ya No te acerques mucho porque Cuando te pones al sol, nena Mi primo está todo el día, baby Si quieres meterle, meterle, pero con estilo Ellos traen las barras, pero yo traje los kilos Son cosas muy obvias, así que no voy a decirlo Soy extremeño, cabrón, por eso vacilo Calidad es calidad y da igual to'l, hey Te vas pa'l banquillo si solo juegas fair play Por estos lugares sigo siendo el rey Traje una vaina nueva pa' que la copiéis ¿Tú qué dices? Manito, ¿tú qué dices? Los tiros son de 6,70 como Don Stephen ¿Qué pasaste de frenada? Llamo la negince Buscándome la niña más bonita, el 15 Subo a las apuestas que voy con el de la cresta Con un buen pelado y el libra a ver esa chapeta Derecha a izquierda, están fumando hierbas Vino de la tierra, hijo de puta, gran reserva Juan Casol, líbralo No te acerques mucho porque Hoy sale sol por extrema Mi primo está to'l día, baby Juan Casol, líbralo ya No te acerques mucho porque Cuando te pones al sol, nena Mi primo está to'l día, baby Quema, quema Quema, quema Oh, oh Juan Casol, líbralo ya Directamente del lejano oeste Quema, quema No os asustéis mucho pero Ya llegamos Quema, quema Estamos llegando Quema, quema Un saludo pa' to' mi Quema, quema Monstruito Quema, quema Quema, quema Quema, quema Quema, quema Quema, quema Quema, quema Sacamos la de Metin entonces, hermano A ver, vas a cantar la de Quema de Belén ¿Sí? Sí, a ver caso Pues ya está